¿Qué es la Comisión de Ambiente y Ecología? ¿Qué es la Comisión de Ambiente? ¿Qué es la Comisión de Ambiente y Ecología? 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 Es decir, hay un tremendo esfuerzo que se ha hecho en el BRAE, hay bases científicas para hacerlo, falta usar lo que se ha hecho y fortalecer las cadenas productivas y ese proyecto de selva exportadora, que logramos incluir el concepto de selva exportadora, ahí encaja perfectamente porque tiene dos componentes, la parte andina y la parte amazónica, un componente andino-amazónico con una biodiversidad conexa a los potenciales de los bionegocios. Enorme potencial, enorme potencial, doctor, que nos está explicando en lo que significa la población civil que está progresando a través de sus autoridades. Vamos a compartir también el diálogo con Miguel Ángel Risco, doctor, si nos permite, para ir entrando al tema de toda la Amazonía. Miguel Ángel. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Un poco para entender el tema del BRAE, me gustaría saber qué conocimiento actual tiene usted respecto, por ejemplo, de las comisiones, diferentes comisiones. Una de ellas, creo, se llama comisión multipartidaria, justamente para ver el desarrollo de los ríos Zapurí, Mangene y Mantaro, y que además se supone que les han asignado a estas zonas los recursos necesarios para poder promover, por ejemplo, la infraestructura económica, la infraestructura social, así como también poder ejecutar algunos programas especiales, que inclusive se cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales, como por ejemplo también los países de la Unión Europea. ¿Qué es lo que se ha avanzado hasta ahora? ¿Qué queda dependiente, en todo caso, en relación a estos proyectos tantas veces programados, pero al parecer no ejecutados con la mayor eficiencia como se requiere? Sí, bueno, aquí lo que pasa es una llena de vinculación, se hacen grupos, mesas de concertación, mesas de trabajo, pero al final cada uno tira a focado y desconocen los esfuerzos de las instituciones especializadas en la Amazonía peruana. Entonces, como el Instituto de Investigación de la Amazonía, como la UNAMAS, las universidades amazónicas que tienen paquetes tecnológicos importantes. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, implementar un plan de desarrollo en relación a las capacidades, potencialidades y limitaciones en base al ordenamiento territorial, a la zonificación ecológica que existe. No se está haciendo impulsar la agricultura, promoviendo especies emblemáticas y de gran mercado nacional, como el Pach y la Gajitana. Promover la agroforestería, que ya se hizo y se ha avanzado regular en algunas municipalidades, y en algunos lugares como Limón y otros lugares de esta zona, en el tema de viveros forestales que permitan promover los cultivos agronómicos más importantes de la zona, porque es una zona tropical, porque es una zona tropical que permite que productos emblemáticos tengan un potencial extraordinario. Y resolver la conectividad en forma mucho más eficiente, porque hasta ahora las vías de acceso todavía no están bien definidas. Es decir, lo que hay que hacer ahí es, en primer lugar, el tema de control de la droga, yo he estado permanentemente visitando esas zonas, cuando los conflictos y las potencialidades, cuando los conflictos y las potencialidades se veían en las reuniones, se percibía la sospecha de que algo no andaba bien en las reuniones que hacíamos nosotros en los patios, en los jardines. No había algo ahí que incomodaba los proyectos de desarrollo, pero sin embargo han permitido, todos permiten, los alcaldes, la población tiene un deseo de que digas en proyectos de desarrollo, sino que hay que llevarlos a una mayor dimensión, a una mejor cadena, a una colectividad mayor con los mercados y mejorar, resolverlo en sitio, generando espacios de investigación muy fuertes, como lo que se hizo, por ejemplo, entre la municipalidad, el IAP y una institución académica que se formó en ese momento hace muchos años, hace más o menos 20 años. Entonces, lo que hay que hacer es que el Estado tenga una mayor presencia, una mesa de trabajo multi-institucional, transespecializada, donde todos los programas y las experiencias que hay sobre Amazonía, porque mayormente las mesas que se hacen en el BRAE son de instituciones que estudian la Amazonía, aman a la Amazonía, pero que no trabajan. La Amazonía es una visión totalmente diferente que vivir y amar y querer a la Amazonía románticamente de Lima. Muchas veces uno petardea proyectos de la Amazonía porque cree que son malos cuando algunos proyectos son importantes, básicos para el desarrollo amazónico. Entonces, lo que falta es mayor presencia y mirar a la Amazonía como un pedazo, una región del 60 y tanto por ciento, 65 por ciento de países Amazonía. Y si nosotros le ponemos la parte andino-amazónica, que llega casi al 70 por ciento, incluyendo la cabecera de Cuentos Ríos, que son la fuente más importante del agua de la Amazonía. Entonces, lo que hay que hacer acá es tener una visión ecosistémica, es decir, donde todas las regiones amazónicas tengan un plan de desarrollo integrado. Nada sirve mantener la Amazonía baja, descontaminada, cuando la cabecera de los principales ríos de la Amazonía están las grandes actividades mineras, que de los niveles de elevado grado de deforestación, que lo que hacen es aumentar la escorrentía, se acelera y los impactos son mayores con el tembio climático, porque el bosque juega un rol importante en los ciclos ríos y en la supervivencia de la Amazonía. Entonces, hay contaminación de arriba para abajo, y los peces que logran migrar desde la zona de Brasil hasta la cabecera de los cuencos para reproducirse, se ven interrumpidos por las grandes obras, grandes proyectos, grandes contaminaciones, que van poco a poco, como lo que está pasando en la Amazonía, a Zónica y a Loreto, donde los peces más importantes para el consumo y para el grado y para el comercio, desapareciendo, están realmente, porque hay sobrepesca, hay contaminación, hay impacto del cambio climático, eventos extremos en el pulso hídrico, como grandes espiajes, que lo que hace es reducir la posibilidad de que estos peces de mejor calidad, como el palpe, la vanitana, los húngaros, que estén reducidos a la mínima expresión, cuando antes eran la base del mercado de la producción de la fuente de proteína, y otros peces de menos valor están multiplicando, están en los controles, si uno saca a los que están en la cadena trófica, que son los de controlación de los peces de abajo, entonces uno no tiene un control y prácticamente va aumentando la producción de peces de mejor calidad y desapareciendo los peces emblemáticos, como es el panche, que podría ser ya, hay investigaciones. Un tema importante que quiero destacar acá, es que hay un falso mensaje de que no hay investigación en el Perú, y que hay que traer a los rincos y crear todo lo nuevo, cuando existe una investigación desde el año 1982 en la Amazonía peruana, existen los mejores centros de investigación que hemos creado en San Martín, en Madre de Dios, en Huánuco, en Pucalpa, en Loreto, es decir, tenemos los mejores laboratorios en el tema de fitoquímica, en el tema de genética, en el tema de funcionalidad genética, hacemos trabajo de producción masiva de semillas por métodos sexuales, las universidades como Rodrigo Rodríguez de Mendoza hacen manipuleo de genes con altas tecnologías, la Universidad de Madre de Dios tiene laboratorios y que ayer ha inaugurado una ampliación de mil laboratorios para investigar, Pucayali lidera los temas de reforestación, la Universidad de Amazonía tiene estudios, produce, yo soy miembro de una comisión de revisión de tesis, grados y tesis, y semanalmente, solamente en hidrobiología, se revisan por semana 10 o 12 tesis, es decir, hay miles de tesis que se necesitan, que escuchen la gente, muchas veces entran fuera, los teóricos, y que no entienden que de cada resultado de una tesis, se está conectar a resolver un cuello de modera, hay trabajos destacadísimos, como por ejemplo, de científicos que trabajan en redes, en investigaciones, que hacer es un diagnóstico que ya existe, existe un concepto que tiene un poder extraordinario de haber rescatado, impulsado, y existe una lista de científicos evaluados, que son científicos, y que no son científicos, si se hacen llamar por científicos, hay una evaluación, varios se presentan públicamente como los grandes científicos, pero vayan a verlo en la lista de conocimientos, no es tan como en Regina, ni en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces lo que hay que hacer es reconocer a los verdaderos científicos que están en la calle San Miria, en Pistococha, en Pucayaco, en el Naco, en el Putumayo, en Bazán, ahorita tengo varios años, uno de los tesis en el Putumayo, terminando el tamaño máximo de captura y la edad mínima de reproducción, de como en 10 peces para darles información al Ministerio de la Producción, y aplica... Doctor Campos, sí, doctor Campos, entonces, eso es lo que quiere decir que hay muchos estudios, yo he visto acá, revisando también, que hay una serie de tesis, en donde determinan o pretenden determinar, justamente mediante la investigación, la relación existente entre el narcotráfico y el terrorismo, y precisamente su efecto en la seguridad nacional, pero, ¿qué es lo que está pasando entonces para encarar al Brian? Evidentemente, entiendo que es el factor político, que el gobierno que llega nunca parece ser, en los últimos 20 años al menos, ha tomado las cosas con mayor seriedad, y más bien parece ser que la respuesta solamente ha sido a nivel policial y militar, o hay otras acciones que todavía faltan realmente ejecutar, con una mirada integral de lo que significa el Brian, Dr. Bach. Madre de Dios, que sigue, 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 sigue el bosque, exactamente en el Brian el tema es el narcotráfico, el narcotráfico que destruye cualquier interés, miedo, temor, y más manejan el sistema, tanto en la tal ilegal, la pesca ilegal, los grandes intereses de protestar y contaminar y invitar el narcotráfico, en general, pues, espacios y poderes en los diferentes niveles del sistema, y eso nadie lo dice, nadie lo ve por temor, es lo más evidente, y lo que se tiene que hacer ahí es que es necesario consolidar los dos componentes, por un lado, el sistema de control, el sistema de fiscalización, no es posible, pues, que se sigan transportando miles o miles de insumos, y que no nadie se entere de ese transporte, cuando no son mucho las vías para que entren a estos lugares, entonces, aquí lo que tiene que hacerse es, en parte, controlar eso, y paralelamente, yo la experiencia que a pesar de que el tema del narcotráfico existe aquí, se puede desarrollar grandes proyectos, porque todos comen pescado, todos comen frutas, todos necesitan agroforestería, el tema de, a medida que hay un incremento de sustitución de cultivos de la coca, por promover cultivos con técnicas que ya existen, hacer trabajos de reforestación, recopilando áreas degradadas, y, por otro lado, darle, como yo propuse una vez en el Congreso, el caso especial a los productos producidos en esta zona, que se preocupa, Estados Unidos que gasta millones en car, el tema del narcotráfico allá, si quiere, si tiene la intención de reducir el tema del narcotráfico, que compre los productos con valor agregado, o un incentivo a los productores del BRAE, para que tengan un precio de mercado competitivo y accesible, entonces, aquí lo que tiene que hacer es, sin sincerar, el tema de balance de flujo económico, e introducir capacidades tecnológicas, en toda la vida de mi vida, aquí lo que tiene que hacer es, un gran centro de investigación, tipo el IAP, que tiene todas las regiones, que se han instalado, por ejemplo, en el centro del BRAE, ¿no?, que esté, en el Chari, en el Quibir, en cualquier centro, y a partir de ello, se consoliden seis programas importantes, uno de hidrobiología, que trata el tema, yo he hecho, el sembrío, repoblamiento de peces, con el IAP, en el río de allá de la cuenta, porque vimos que todos los peces, habían sido eliminados, con los subproductos de la coca, se está haciendo un trabajo importante, en Madre de Dios, haciendo trabajo de recuperación de áreas degradadas, por el tema de deforestación, por las actividades mineras agresivas, entonces, hay un programa de hidrobiología, que trata el tema de crianza, cultivo de peces, y otros elementos de la pesca, un programa forestal, que permite hacer, recuperación de áreas degradadas, agropecería, llenar de viveros la zona, pero además, el tema forestal, incluir el concepto, de utilizar, los orientales, que dan los ecosistemas, mediante los bolos de carbono, que están disponibles, a nivel de post París, y que profanamente, realmente sigue promoviéndolo, pero falta, introducir esto, amarrar pitas, entre el interés, de reducir el narcotráfico, reducir el cambio climático, aumentar el beneficio, para la población, y hacer un sistema, de recuperación de áreas degradadas, que son elevadísimas, en la zona, el otro tema, es el tema de genética, porque hay genes importantes, para medicina, nutracéuticos, y nutricionales, que están ahí, y genes tonales, y que desapareciendo, y que están conectados, a otro programa, que yo pienso, que debe hacerse, de sociodiversidad, donde los conocimientos, tradicionales, el rescate, de los conocimientos, de estas poblaciones, que conocen, las características, medicinales, y de las plantas medicinales, no se pierda, que se rescate la lengua, porque la lengua, se está perdiendo, y como la transmisión es oral, se pierden las lenguas, y se pierde el conocimiento, y un programa de informática, para hacer un modelamiento, de los ecosistemas, son tantos los parámetros, no es como hablar, un trabajo, de previsiones, como en tierra, que rápidamente lo hago, no hay mucha variable, acá es un tema, un tema muy complejo, cuyos ecosistemas, están conectados, al calentamiento global, superficial, del océano atlántico, que arrastra, el 50% de las aguas, porque cae, de las precipitaciones locales, está amarrado, al tema, de arrastre de alimentos, los alimentos nutrientes, que llegan a la selva baja, vienen de la selva, mostrado por los grandes ríos, de la cabecera de cuencas, lo que podremos tener, es disponible con nutrientes, que sin eso, un cliente, la amazonía baja, ya no sería amazonía, se trasladaría, en una estructura, en un cuerpo de agua, ácido, y ácido, básicamente, es decir, esos son los programas, que tienen que centrarse, en el brazo, un programa de investigación, fortalecer, a una masa, a las universidades, amazónicas, con su laboratorio, centrar la vista, en amazonía peruana, porque la amazonía, van a otras partes, del mundo, otros países del mundo, tienen interés, porque van a hacer, lo que van a hacer, y aquí en amazonía peruana, lo que cada uno, está haciendo, sus pequeños proyectos, por pedazos, sin integrarse, ni siquiera mirar, la visión de otro, la otra, que es un esfuerzo, de integrar, los ocho países, porque los ocho países, están conectados, por diferentes ecosistemas, y por diferentes flujos, de generos. Muy bien doctor, de manera que, en tema de proyectos, y en tema de alternativas, productivas, para la zona del Braing, y en realidad, para toda la Amazonía, de acuerdo a esta amplia exposición, que nos acaba, de realizar, del panorama, y de las potencialidades, de la Amazonía, están dadas, y lo que falta, son decisiones de Estado, en el más alto nivel, no solamente, del gobierno nacional, sino también, de los gobiernos regionales, habiendo centros, de investigación, en todas las regiones, y habiendo hecho, la microzonificación, productiva, creo que es importante, pero quisiera, que nos permita, también conocer, la realidad, de dos temas, que acaba de señalar, el tema, de la población, sobre todo, de las poblaciones, étnicas, de las poblaciones, que están siendo, no atendidas, igual que el resto, de los peruanos, en la Amazonía, pero sobre todo, las etnias, que son tan importantes, para la preservación, de los conocimientos, en el tema, del manejo, de plantas medicinales, por ejemplo, un solo tema, para hablar, como referencia, doctor, para que usted, nos explique, qué se está haciendo, y qué tendría que hacerse, cuáles son las recomendaciones, para el nuevo gobierno, en el tema, de las etnias, de nuestra, Amazonía, para preservar la zona, para mejorar, su situación, de vida, y para, ampliar, no solamente, en el Brian, sino en toda la Amazonía, la presencia, del Estado, doctor Campos. Si aquí hay, como cuatro líneas, que hay que fortalecer, y seguir trabajando, en primer lugar, es el tema, del registro, de conocimientos, el registro, de conocimiento, para que, para que tengas, un conocimiento, cabal, ya se han hecho, algunos esfuerzos, de qué tecnologías, qué conocimientos, en el tema, de artesanía, música, de plantas medicinales, no manejo, de la biodiversidad, la inter, la parte, de un sistema, botánico, espiritual, místico, que les ha permitido, vivir, durante, más de 10 mil años, en secas amazónicas, y ese aprendizaje, lo tienen, a ellos, y por eso, están vivos, en esta zona, mientras no tengamos, este, introducamos, estos conceptos, y estos virus, del mundo occidental, ellos han controlado, sus ecosistemas, han manejado, las, han manejado, para no destruir, su fauna, alimentándose, racionalmente, y manejándolo, con, de racionalidad, para tener, alimentar la vida, y no para un, un solo día, entonces, estos rescates, estos conocimientos, tienen que ser, rescatados, con su patación, para que no se transforme, en una bio tiratería, porque, qué es lo que pasa, si alguien sabe, que las comunidades nativas, usan la uña de gatos, para, para curarse, la, 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 la inflamación, de la rodilla, viene un pirata, o un investigador, un laboratorio internacional, hace el análisis, esa planta, sabiendo, no, que, que sirve, para, para curar la inflamación, descubre, el principio, bioquímico, hace, por un método de retrocintesis, porque tienen, banco de moléculas, de genes, de fórmulas, construye, una, una medicina, que le permite, a, a este, a esta empresa, ahorrarse, como 10 millones de dólares, que cuesta un producto, cuando empieza uno a hacer, búsqueda, inicial, bioprofección, screening, buscar en el monte, eso cuesta un montón de plata, esos, se ahorran, bio pirateando, robándole el conocimiento, a las comunidades, sin ninguna, una compensación, entonces, hay el registro, de comunidades, esta ley, que se pone, en el congreso, hemos estado luchando, del CONAN, de acceso, a los recursos genéticos, es decir, que nadie, puede entrar a una comunidad, a robar un conocimiento, si no hay una consulta previa, la autorización previa, de la comunidad, y el estado, tiene que estar, súper vigilante, para establecer, criterio de uso, de los recursos, mediante, John Benchur, que beneficio, voy a tener yo, como empresa, en sentir que voy a dar, plantas, así como, en Costa Rica, que le exigió, Costa Rica, que venga, el estudio, insisto, acá en Costa Rica, que las comunidades, participan, como para, vamos a decir, los materos, no han ido a la universidad, pero que conocen, las planas para educar, son tan importantes, como cualquier científico, taxónomo, entonces, les pagamos un sueldo, como para taxónomos, y al final, se acordó, John Benchur, si había una patente, que se confundía, de esa investigación, teníamos nosotros, 50%, o veía, el reparto, de beneficio, de los recursos. Doctor Campos, un gran ejemplo, tendríamos que ver, en Costa Rica, un espejo, cómo se está manejando, el tema, del medio ambiente, y el tema, de la biotecnología, en estos tiempos, de prevención, de las propiedades, y de las potencialidades, en el tema, de, por ejemplo, nada más, para hablar de plantas medicinales. Quisiera, que nos haga, este, las acciones, y las actividades, que se tienen que realizar, en el escenario, electoral, doctor Campos, se ha hablado, de la posibilidad, y de la recomendación, de un ministerio, de la ciencia, y la tecnología. ¿Cuál es la opinión, que tiene, conociendo, toda esta, potencialidad, inmensa, extraordinaria, que tiene la, la Amazonía, y este, y de la que usted, es uno de los expertos. ¿Cuál es la opinión, que tiene, con respecto, a esta posibilidad, de crear, el, el, el ministerio, de ciencia, y tecnología, que en su momento, también, usted, estuvo, liderando, la, lo que ya, ahora, es una realidad, del ministerio, del medio ambiente, y este nuevo ministerio, ¿cuál es la opinión, que tiene, en esta propuesta, que está, en el plano electoral, doctor Campos? Cualquier, este, institucionalidad, que se crea, y que tenga, mayor nivel de decisión, es importante, lo que no hay que descuidar, cómo va a ser, ese ministerio, porque si, en el tema, de gobernabilidad, la autonomía, de las instituciones, este, el tema, de la autonomía, de las instituciones, es importante, cuando los sistemas, de investigación, se buroclatiza, y se pierde, cierta autonomía, como lo ha perdido, el instituto de investigación, de la amazonía peruana, que por, con, que tenía, ya de opinar, en ciencia, entonces, al tener, una participación, de un consejo superior, del instituto de investigación, de la amazonía peruana, tenía un consejo, que decidía, quién era el presidente, cómo se evaluaban, los proyectos, qué proyectos, que debían hacerse, para cada zona, estaban, ahí, los, todos los gobiernos regionales, de la amazonía, estaban los ocho rectores, de las universidades, estaban las comunidades indígenas, estaba el COSITEC, estaba el INIA, ese consejo superior, tenía un peso importante, para hacer, de una institución, como el IAP, modelo que ha permitido, tener estabilidad, y que institución, que ha sembrado, canon, es decir, invirtió 140 millones, de canon, en toda su existencia, y ha generado, un beneficio, de 450 millones, es decir, la institucionalidad, del IAP, es un modelo, que quiso replicarse, cuando nosotros, estuvimos, trabajando, en el parlamento, amazónico, no sé si te acuerdas, Néstor, en el parlamento, amazónico, todos querían, hacer un IAP, a la Amazonía, se empezó en Bolivia, no le pusieron IAP, pero se constituyó, un instituto, de investigación, una avenida, amazónica, con cierta autonomía, Ecuador, también, el congresista Pancho, en la reunión, quiso llevar el IAP, Venezuela, que presidía, en ese momento, el parlamento, amazónico, me hizo viajar, a Venezuela, para exponer, este, cómo funcionaba, el IAP, para construir, un instituto, de investigación, especializado, en Amazonía, es decir, esta experiencia, que a pesar, de la, que ha vivido, con un monto, de 3% del cano, que a veces, eran 90 mil soles, mensuales, pero que tiene, una capacidad, de palanquear, porque no compite, con los órganos de Lima, a la hora, que una institución, como, tenga fuerza, a nivel descentralizado, compita, con los órganos, de Lima, con la institución, de Lima, entonces, pierde fortaleza, porque no tiene, un contacto, directo, con la cooperación internacional, con la gestión, de cada investigación, es un hito, y la plata, no viene, porque hay, hay una estructura, montada, un minis, porque ve, que hay, investigadores, que tienen, una visión, clara, que hay que resolver, en Amazonía, en Amazonía, y Asia, que hay que hacer, lo que hay que hacer, es inyectar plata, en el tema, de biología molecular, en el tema, por ejemplo, de modelos, estocásticos, con la supercomputadora, hay que poner, dos, tres supercomputadoras, como la tiene, el IAPI, con CIT, la transferió, que haga el papel, con CIT, que sigue haciendo, de transferir fondos, y no haga investigación, porque los, los órganos nacionales, burocráticos, no deben competir, no deben hacer investigación, lo que deben hacer, es transferir recursos, y capacidad, para que los órganos, hagan investigación, a la hora, que se crea un monstruo, pero que no tenga, estas características, no sirve de nada, porque la burocracia, el cemento, no, te genera, más eslabones, para la investigación, que es un tema, muy simple, en cuestión de trámites, porque se trabaja, a nivel de redes, y cuando más, flexibilidad, tenga, un investigador, para decir, oye compadre, oye doctor, este, en el INPA, Manaos, Humboldt, voy a firmar, un convenio contigo, que hago, habla, con el doctor Campos, que es presidente, a ver que está de acuerdo, si estoy de acuerdo, por teléfono, implementalo el proyecto, ahora no, cuando tengas, un ministerio, si tú, estás compitiendo, por ejemplo, te cuento una experiencia, cuando presentamos, un proyecto, de cambio climático, y que íbamos a conseguir, un montón, de dinero, para desarrollar proyectos, como lo han hecho, por un amplio, en el hotel del Maraño, con 10 millones, dólares, acá iban a ser, miles de millones de dólares, tuvimos un broker, en Costa Rica, bajé con el broker, en Costa Rica, y trabajamos, ya, para aprobar, un fondo internacional, y trabajemos, con nosotros, en la oferta, de bono de carbono, para poner el bosque, en pie, para promover, biose, para darle titulación, a las comunidades, y todo lo que se hace, es esto emblemático, cuando remandé, a Lima, a una institución, que existía, en esa época, que ya no hiciste ahora, y todavía, había una relación, de independencia, con el IAP, en esa época, que después, se rescató, otra vez, pero otra vez, se ha perdido, en este momento, los de Lima, dijeron, no, eso tiene que hacerse, desde Lima, no lo van a hacer, ustedes, eso tiene que hacerse, desde Lima, y si se hacía desde Lima, lo que hubiéramos tenido, era, 80% en burocracia, 20% para el proyecto, 5% para las comunidades, proyectos, como todos los proyectos, que se han desarrollado, históricamente, en el Perú, cuando tienen una burocracia, y un interés, de burocratizarlo, y de, de dar, invertir la pirámide, en lugar de darle el ancho, al proyecto, a los fines del proyecto, le dan la parte estrecha, y la parte ancha, se lo dan los ejecutores, los administradores, de los proyectos, por eso estamos fregados, ¿no? fregados. Se ha ido la voz. Ah, oye, Ernesto, no te escuchamos. El diagnóstico, doctor Campos, con respecto a, a la situación de la, de la Amazonía, y sobre todo, las soluciones, y creo que una de ellas, parte, y nace con la, con que el IAP, tiene que recuperar, toda su, su, su potencialidad, y todas sus, sus acciones, en el tema, de la investigación, esa es una decisión, que a veces se toma en Lima, y que afecta, como usted muy bien, está explicando este tema de la, de la investigación en la Amazonía, habiendo avanzado tanto, en la, en estos temas. Nosotros queremos agradecerle, doctor, por, por su tiempo, usted es un apasionado, un enamorado de la Amazonía, y sobre todo, de las potencialidades del, que tiene, que tiene todo, esta, un tercio de nuestra, de nuestra, de nuestro territorio nacional, y que no está siendo atendido, por, por el Estado, de una manera, adecuada. Quisiéramos, este, pedirle, quizás, una conclusión final, de las tres, cuatro acciones, muy puntuales, doctor Campos, que tendría que tomar en cuenta, el próximo gobierno, cualquiera sea, quien resulte elegido, porque la Amazonía, creo que, como el resto, de sectores rurales, de nuestro país, está exigiendo cambios, y cambios, este, de, de estructura, y cambios de, de rumbo, de, de cómo se está manejando, en este caso, el tema de la Amazonía. Tres, cuatro recomendaciones, doctor Campos, muy, muy puntuales, si fuera posible. Sí, en primer lugar, como saben, yo soy, coautor, de la ley forestal y fauna, que aprobamos, en el Congreso de la República. Entonces, aquí, lo primero que hay que hacer, es revisar esta ley, inmediatamente, revisar la ley, resolver el problema, de capacidad de uso de los suelos, resolver el problema, de, por qué no, a pesar de que tenemos, un, más de 70 millones de hectáreas, de bosques, no siendo grandes importes, tenemos una capacidad extraordinaria. Centrar el esfuerzo en el tema de, de promover los bionegocios, es decir, todos los bionegocios, que tienen que ver, con el tema de, de bienes ambientales, hay que promoverlos. El tercer punto es, generar un sistema de modelamiento, de informática, de bioinformática, de alto nivel, que nos permita a nosotros, en corto tiempo, generar modelos de previsión, de investigación, científica pura, con meta. Y el, y el otro nivel, es el tema que tiene que ver, aprovechar las coyunturas, desde posparir, del cambio climático, para que, una vez que, que el IAP, que mantenga la, la autonomía, y las universidades amazónicas, que son parte del IAP, participen, tengamos, la posibilidad, de captar, puntos internacionales, que nos permitan, a nosotros, desarrollar proyectos, con las comunidades, y con los ribereños, y que al final, beneficia, pues a todos los amazónicos. Muy bien, muy bien doctor, creo que, esas conclusiones, son importantes, está quedando pendiente, en agenda doctor, el tema, de la invitación, del programa, diálogos amazónicos, que lo estamos, promocionando, en BIS Televisión, esperemos que, que pase este tema, electoral, para poder, retomar, esto que para nosotros, resulta sumamente, importante, en el desarrollo, de la Amazonía, que es, buscar, las opiniones, de los expertos, de los conocedores, de los investigadores, que usted lo tiene, en agenda, en todas las regiones, de la Amazonía, de nuestro país, para poder, conocer, y sobre todo, actuar, más que, decir, qué es lo que, se tiene, hacer, hacer, y en beneficio, sobre todo, de la, de la población. Muchas gracias doctor, si hubiera, alguna, algo que haya quedado, en agenda, porque ha sido, una amplia, y necesaria, explicación, del potencial, de la, de la Amazonía, de la situación, del Brian, todo lo que se ha avanzado, en los proyectos, de bionegocios, que es muy importante, para la población, especialmente, para las comunidades, nativas, de nuestra Amazonía, y en especial, de esta zona, del Brian doctor. No, les agradecer, nada más, y siempre hay que, tener a la Amazonía presente, porque es, 70% del territorio nacional, con una visión, andino-amazónica, y juega un rol, importantísimo, para el país, como, un espacio estratégico, y no hay que descuidarlo. Muchas gracias. Muy bien doctor, y el diálogo amazónico, se esperará, algunas, algunas semanas, todavía, para poder trabajar el tema. Sí. Gracias.